Al final, en la cuarta página, darle la vuelta al impreso, está la bibliografía. Siempre hay que aconsejar bibliografía. Al principio aconsejaba más, pero para no aturdir con bibliografía, esta vez he seleccionado mucho y voy leyendo los libros que aconsejo. Primero, Cristianos en fiesta, de Juan Mateos, es un jesuita, por tanto, de esta casa y de la oposición, el cual tiene un libro en cristiandad, en ediciones cristiandad del 76, que es Cristianos en fiesta, Juan Mateos, es un especialista en el Nuevo Testamento. Vale la pena leerlo, porque orienta y crea el eraide en torno al cual o dentro del cual celebramos estas lecciones. Para aquellos que tengan problemas por aclarar en cuanto al creer, que hay que aclararlo siempre, Bernard Delte, el segundo que aconsejo, editorial Herder 84, que es creer. Es un libro muy pequeño, casi como este que tengo en la mano, y un poco difícil de leer, pero quiero decir una cosa. Bernard Delte es un discípulo de Heidegger. Yo le conozco bien a Bernard, es mayor que yo, mucho mayor. Es discípulo directo de Heidegger, discípulo predilecto de Heidegger. Heidegger decía que tenía alumnos y discípulos, y que no hay que confundir, en alemán no se confunde, y que los discípulos eran tres. Joseph Lotz, un jesuita que ya ha muerto, fíjense qué curioso, el existencialista Heidegger, que decía que era ateo, pero estaba bautizado de todas formas, tenía tres discípulos, no alumnos, tres discípulos. Joseph Lotz, que se hizo jesuita. Bernard Delte, este, que se hizo cura, después de existencialista, y que escribió este libro, ¿Qué es creer? Por eso lo digo, tiene mucha importancia, porque este hombre ha pasado del no creer, del un humanismo existencialista, que ustedes conocen por la antropología, al creer, sabe bien lo que es creer. Pero como es un gran filósofo, compañero de, nada menos de Edith Stein, ¿saben qué es Edith Stein? La beata Edith Stein, aquella carmelita que fue quemada luego en Auschwitz. Pues es compañero, es un compañero, un poco más joven que ella. También estuvo en Friburgo, Edith Stein, como saben, igual que Belte, que sigue en Friburgo. Es uno de los testimonios vivos de lo que es la fe para un hombre del siglo XX, que viene de la increencia y de las, de los grandes tanteos del existencialismo. Bernard Belte. Y después estaba Rahner, que era el otro discípulo. Más fácil de leer es Leonardo Boff. Le aconsejo, le aconsejo. No que yo le aconseje, le aconsejo que le lean. Digo, insisto, en que aconsejo que le lean. Porque el cardenal Ratzinger aconseja que no lo lean. Pero el cardenal Ratzinger, como saben, ha estado internado con un amago de infarto, lo cual puede ser un aviso del cielo. Y Boff es un santo franciscano. Es muy chulo, pero muy franciscano. Lo cual puede darse. El destino del hombre y del mundo. Este no dejen de leerlo. Es muy bonito el libro, muy franciscano, muy, muy paisajístico, si se quiere, muy teológico. También aconsejo la lectura de Jürgen Moltmann. Este es catedrático en Tuvinga. Es protestante, Moltmann. Lo cual no quiere decir nada más que es protestante. No quiere decir nada más, ¿eh? Nada más. Nada más. Y fíjense en el título, Un nuevo estilo de vida. ¿Lo ven? Un nuevo estilo de vida. Se trata del cristianismo. También están todos traducidos. Y luego está un mamotreto enorme, un ladrillo increíble, que es proyecto de hermano de González Zaus, al cual conocen ustedes. Catedrático en Barcelona, que ha venido aquí bastantes veces, es jesuita. Y ha reunido sus estudios en un libro enorme, muy bueno, muy bueno, pero él le llama un mamotreto porque pesa un kilo el libro. No un kilo de billetes, es un kilo de gramos. Proyecto de hermano, vale la pena de ser leído si se tiene tiempo, durante un año se puede leer. Y luego el catecismo de católico alemán de la conferencia episcopal. Cualquiera de estos es bueno. Y he dicho el carácter de cada uno para que según ustedes crean compren uno u otro. No los compren todos y compren el que según lo que yo he presentado les puede ayudar más. Pero siempre ayuda un libro porque las clases son muy fugaces y se las lleva el viento. Y en cambio repasarlo luego en casa o apuntalarlo desde otro punto de vista va muy bien para que esto vaya quedando claro. Y sobre todo se torne en sentido de la vida. Empiezo la primera clase, de primera parte de esta clase, de la segunda parte, con una lectura de este libro que también aconsejo, La Fuerza de la Locura Cristiana. Y aquí la aventura sentida de una forma especial. Se llama locura, los locos. Bueno, San Pablo ya dijo que el ser cristiano, el saber de Cristo es locura. Habremos de insistir, le dedicaremos una lección a esto de la locura. El que no está loco, el que está loco, es que está loco, ¿eh? Bueno, los cuerdos están totalmente perdidos, claro. Oye, para correr una aventura, cuando está uno tan bien, ¿dónde está? Está loco, tú estás loco, no lo decimos, tú estás loco. Pero no estabas bien aquí, justamente, ¿ves? Es que estar bien es inhumano. Hay que estar mal, hay que correr, hay que moverse, hay que dejar lo que se tiene, lo dice Cristo. Bueno, pues, Tatiana Garicheva es una convertida, es una rusa, de Leningrado no, porque ya no existe, de San Petersburgo. Esta Tatiana ha escrito una serie de libros tan hermosos y tan buenos que Herder los ha, saben que Herder es siempre una garantía, los ha traducido y publicado. La Fuerza de la Locura Cristiana, mis experiencias. No dejen de leerlo porque les va a gustar. Además, es una forma oriental rusa de pensar, y además una forma oriental rusa de pensar de una mujer que se hizo cristiana, no católica, sino ortodoxa, se hizo cristiana, y la expulsaron al final de Rusia, al año 80, y ahora está en París. Garicheva, Goricheva, por estas O es rusa, se llena como Dostoyevsky. Esta O es muy, muy hacia la Goricheva, tal como suena. La escribo. Bueno, pues en la página 65 cuenta una de sus visiones de las locuras a las cuales empuja el cristianismo. No se asusten, no, tampoco vamos a empujar a la locura, pero sí, por lo menos a no ser tan cuerdos, tan sabios como somos. Es que es curioso, es que somos, bueno, cualquiera de nosotros, queridos amigos, cualquiera de nosotros, el más tonto de nosotros, yo, por ejemplo, sabemos más que todos los hombres del paleolítico juntos. Lo que yo sé, un millón de hombres durante un millón de años jamás lo supieron. Démonos cuenta de lo que significa. Lo que pasa es que yo sé, lo sé gracias a este millón que no supo, porque soy heredero de ellos. Si a mí me cogen y me ponen a la altura de Adán, tengo la altura de Adán. Todo lo que ha pasado antes ya no me pertenece. Pero sin embargo, cualquiera de nosotros tiene una experiencia humana y una riqueza humana y unos tesoros humanos y una despensa humana en su corazón que miles de generaciones no tuvieron. Somos muy listos. Pero esta locura, esta listeza, se ha acumulado de tal manera que nos ha llevado a una total seriedad. Bueno, pues desde esta seriedad, queridos amigos, no se concluye nada. El hombre es aquel que, cuando todo aconseja, bueno, ya no está la pintura, cuando todo aconseja quedarse aquí porque ya se tienen los graneros llenos, si ese hombre dice, pues, con los graneros llenos me voy de los graneros y sigo sembrando. Este es un hombre. Es un loco, pero es un hombre. Y uno se pregunta, ¿loco por qué? ¿Y quién ha dicho que seguir sembrando sin que tenga necesidad de recoger es una locura? ¿Y quién ha dicho que sentarse a gozar los graneros llenos que duran para 80 años es una sabiduría? ¿Quién lo ha dicho? Todo lo que es consecuente es consecuente, pero nada más. Consecuente, según la forma de pensar, nosotros pensamos según las categorías de los griegos que no hemos superado. Todo Occidente es griego en el pensamiento. Y el pensamiento griego es una forma perfecta de pensar, ¿verdad? Pensaban lapidariamente los griegos. Su forma de pensar y de hablar, su idioma, es perfecto. Se dice todo lo que se quiere, pero el pensamiento griego, que es el nuestro, que es tan perfecto, es una forma de pensar. Hay mil millones de formas de pensar diferentes que no conocemos. partiendo de otros principios, la forma de pensar es diferente. Esta del cristianismo es una. Por ejemplo, esta de la locura. ¿Tener los graneros llenos y gozarlos es de cuerdos o es de sabios? El occidental dice, de sabios. Tener los graneros llenos, es decir, tener mil millones de dólares en un banco y seguir trabajando como un idiota, ¿es de idiota o de sabio? De idiota, dice Occidente. Pero la pregunta sigue valiendo. ¿Es de idiota o de sabio? El mundo se muere de pena y el mundo que se muere de pena es de hombres de 65 años que tienen una jubilación, un granero lleno para siempre y no tienen nada que hacer, se mueren de pena. ¿Es de cuerdos o de sabios? ¿Son idiotas estos hombres o son sabios? El hombre que no tiene que hacer, es decir, que no tiene perspectivas, teniendo los graneros llenos, es un desgraciado. ¿Lo ven cómo hay que caminar? Ha tenido que venir la jubilación forzosa para que nos demos cuenta y digamos, anda. Tener dinero y no tener nada que hacer no da la felicidad. Pues eso es verdad. Y lo dicen los jubilados. Hay mil formas de pensar y estamos a punto de inventar otra que no sabemos por dónde irá. Irá por el sentimiento seguramente, por la sensibilidad que llamamos el lateral femenino del hombre, iremos por otro pensamiento. Pues bien, esta locura, Garicheva ya la vio y la vio en unas representaciones que ella describe magníficamente para decir lo que es el hombre y lo que es el hombre de la aventura. Quiero insistir mucho en esto, queridos amigos. Tengamos en cuenta que cuando, decía Toynbee, el historiador de la historia, cuando una generación o una civilización cae, va de caída como en el siglo V, la romana, por ejemplo, como en el siglo XX, la nuestra, cuando una generación cae, se estanca. Es decir, se hace, se encharca, se pudre y se hace inmóvil. El agua de la charca se pudre porque no se mueve. Si se removiera, duraría mucho más el agua. Pero para una generación o un mundo o una civilización que termina, se encharca. Nosotros nos estamos encharcando. Parece que no lo queremos ver y además las propagandas de la televisión o de los gobiernos o de las iglesias nos están aturdiendo y nos siguen dando esperanza de que la iglesia, el Estado o el dinero lo van a arreglar. Por lo menos nosotros no seamos tontos. El hombre es de tal categoría que no hay Estado en el mundo que le arregle. Ni iglesia en el mundo que le dé de comer suficientemente. Malo para aquellos cristianos que comen en el pesebre de la iglesia. Malo porque se encharcan y la iglesia está encharcada. Está encharcada. Invoquen a Torquemada. No me da ningún miedo porque como vendrá del cielo dirá, hijo mío, cuánta razón tienes si yo pudiera resucitar a todos los que quemé. en el pesebre de la iglesia. Si vemos que es difícil de hablar.